Sofía Rodríguez En estos momentos tan difíciles que atraviesa el mundo a causa del COVID-19, es necesario cuidarnos y cuidar a los demás. Por eso es que debemos lavarnos las manos frecuentemente y sobre todo usar la mascarilla adecuadamente y así evitaremos que el virus se siga expandiendo. Cuidarnos es tarea de todos. Big Lenti Ferreira Tenemos que tener conciencia en esta época de pandemia. Hay que recordar que esto puede ser momentáneo, pero si nos contagiamos podríamos complicar las cosas tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Carla Marina Rodríguez Hola, si queremos que este virus se acabe, debemos poner un granito de arena a todos. ¿De qué manera? Muy sencillo. Lo genial sería quedarnos en casa, pero si debemos salir, tomemos las medidas necesarias, las cuales son Usar el tapabocas Mantener el distanciamiento social Lavarnos muy bien las manos Usar gel antibacterial Y recuerda, al cuidarte tú, estás cuidando a tu familia.